¿Quién se fue primero? ¿Voy a ver ahorita cuánto me marcas? ¿Quién no lo sacan eso? ¿Será cierto o no va a lo metido? Temporizador 33 minutos Temporizador 33 minutos Temporizador 32 minutos Temporizador 34 minutos Es que es un error de todo Chau ¿Puedo verlo? Sí, sí. Ana, a ver aquí. ¿Por qué aquí 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 aquí? ¿Por qué no hay la zona? Porque tengo miedo aquí. ¿Por qué no hay la zona? ¿Por qué aquí por la noche? ¿Por qué aquí? No hay un canto. ¿Puedo? ¿Puedo ir a YouTube? ¿Por qué te da aquí? ¿Cuál es el siguiente? ¿Tú lo fijas? ¿Pero ahí cómo están? ¿Cómo están los clientes? ¿Ya? ¿Tú lo fijas? ¿No es el siguiente? ¿No es el siguiente? ¿Qué es eso? Te he venido a comer, te puse a darle café papi. Mejor callate Ariadna, no hay que tener una boca. Mejor te callate. Esta Ariadna va. Cuando ya ves lo lejos, ya se acordó. Uy, si se puso rojito, mira Ariadna. A ver, rojito. Rojito traficoso. Creo que es más rápido ir al café de allá arriba que a las pupusas. Porque meterse ahí a San José Pinolo. Pero mira, las pupusas del café también se acaban de las doce. Tres leches con frutas tropicales, voy a comprar ese tal vez. ¿El qué? Es de pastel B. Es un de las leches con frutas. ¿A dónde es? Eh, Patsy. Pa, 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 pa. Me pico. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. ¿Ah? Me duele. Me duele. Me duele. ¿Aquí? Sí. Me duele. Le caldo Si ya no te orinaras en la cama, ya no te pusieras a pañar Siempre calda Si ya no te orinaras en la cama ¿Tenemos alcohol? ¿Alcohol no? No, tenemos polvo Para cuando se ponga Si, es el caldo Que pena Todo lo que vas a hacer es borrar para cualquier cosa Te vas para allá Si, es el caldo Si, es el caldo Si, es el caldo Si, es el caldo Ahora está más rápido el tráfico para acá Que para zona 10 Que raro, como cambió Porque antes aquí era Terrible Si Ahora esto Ahora llegamos hasta allá Hasta kilómetro 23 En 20 minutos Ah, ya te puedes ir para otro lado Porque ya está Ah, de veras Ya de cuánto tiempo te dan a boca El que sigue siendo complicado es para entrar a la capital Ah, pero te van a dar cita Te van a dar, pero vas a ir a la cita Porque miras de donde vamos Y sería bien feo, verdad Si, por lo menos salir está fácil Si Si Si, porque vas al ventito tráfico a la capital Pero en que lugares te podría ir a llevar Que se vaya a un McDonald's Que se vaya a un McDonald's A trabajar Ay, ni modo que quema A papeles ahí A comer tal vez, va A comer tal vez, va A comer tal vez, sí A comer tal vez, va Ya está A comer tal vez, va A comer tal vez, va A comer tal vez Tante ojos. Bajaremos. Espero que hoy ya no se la apunta. ¿Qué vos sospechó? Mira, ella. ¿Por qué? ¿Me olvidaste? No sé si ella te ha fregado. Pero la cosa es que cuando necesite, ya no. ¿Qué pasó? Pero siéntate vos. Te pica porque no te ha bañado. Y yo me baño todos los días. Y vos, madre, te bañaste todos los días. Sí. Deja de decirle cosas al niño. El niño conteste lo que quiere. No le das cabeza a vos. Tú te vayas todos los días, Mati. Sí. ¿Por qué? Ah, sí. La diga. Eso ya es eso. Aquí ya es en la cumbre. Por eso. Vienes sentado para que te veas. ¡Papi! No, no. Dile a papi que te vas a dar. Pero ¿y por qué lo mandaste? Dile a papi. ¡Papi! Papi, Mati va acostado. Mati va acostado. No. Filip, siéntese. Y sigue acostado. No me hace caso. Por eso no me gusta que me venga aquí. ¿Y qué quedó la niña? A la próxima me dice que no se vaya a venir. Ahí está ahí. Pobreta. Me iba triste. Dijiste que no te la hice. Me iba triste. Me iba triste. ¿Verdad? Me iba triste. 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 Ay, Ariane. ¿Por qué sos así, Ariane? Mira, Gerber. ¿Qué pasó, nena? ¿Por qué sos así, Ariane? Amar a tu hermano. No. No. A mí no me quieres. Bueno, sí me quiero, pero no me quiero que esté un juguete. Hay que ser odioso. Uno de los elementos. ¿Ya se acabaron el suyo? Sí mismo. Aquí hay. Baja, creí que yo traje el mío, el chiquito, y al final ellos lo tomaron. Comparte un poquito conmigo porque aquí hay bastante. Ay, no. Este lado feo no me gusta. Así es siempre, pero siempre termina adentro. ¿Quieres tú? Esto. Ya no hay de este. Se acabó porque ustedes lo tomaron. ¿Quieres de este? ¿Quieres de este? Te va a abrir la boca, bro. Ay, hermano. Ay, te vas a... Mira, mami, se metió el topológico en la boca. No, hijo. Ayúdame. No. Ese es desperdiciarlo. Ya debe estar molestando. Ah, bueno. Se le fue la señal a Rony a Carlita. Miren lo que ando aquí. Espérese, perece. Una paleta. Yo tenía que haber ido a lijar los frenos. ¿Por qué no fuiste, güey? No era obligado. Pásame mi kefir. Dale el kefir a tu papi. Aquí está. ¿Quién me sacó la paleta de mi cartera, muchachos? No sé qué. Ay, ustedes son unos sinvergüenza. ¿Por qué no fuiste? Alagaran un río. ¿Y por qué pasan pateando los botes estos? ¿Qué pedo si tenés tu pena, muchachos? Yo mejor me miro en mí. Sí. Este pick-up va dormido. Sí. 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 El seguro es de otro país. ¿Verdad? Ajá. El seguro es de otro país. Ni placas tiene. Ay, por eso sí. Le van a quitar el carro por andar sin placas. Ay, ese es puro guatemalteco. ápiceos pacíficos. ¿Verdad el niño? ¿Verdad? Sí, ahora estamosiendo esa afflictación papi pueden ir. Así se da ngonさo. ¡Muyo! 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 ¿Qué vende ahí? ¡Tan malitos! Imagínate dónde se pone a vender. Dicen que cuando salen los vendedores es que se va a poner bueno el tráfico, dicen. 100% ¡Muyo! Mami, por haber metido tu cartera donde la habías metido... Ay, se te cae una paleta. Ajá. ¡Muyo! 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 ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Porque te lo doy? ¡Muyo! 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 Pero sí fuimos con piso! ¿Y quién está hablando del piso, Ariana? No. Ay, qué hipótesis. Es que no pones atención, ¿verdad? Oye, ¿qué están hablando? Es porque no me digan nada, ¿oíste? Pero me digo que el piso... Te dije que sí fuimos con el piso, te dije como cinco veces. Sí fuimos con el piso. Con inquilinos, te dije, cuando me vi a la gente anterior. Después te digo, cuando había gente. Deberías aprender a escuchar, Ariana. Si a los ocho años eres así de necia, ya me imagino que cuando estés grande no vas a querer que te den explicaciones. Sí, y ahorita hay que empezar a darle la boca. Aprende a escuchar y no a gritar. Aquí está la casa de las pupusas. Veinte minutos del trébol de vista hermosa donde viviría mi madre, mira. ¿Dónde está? Aceptable, va. Ahora donde no hay tráfico. Y estamos saliendo a la hora de los colegios. Bueno, ahora sentimos bonito. Por los tráficos de antes, ¿verdad? Cualquiera dirá, esos están locos. ¿Cómo va a decir que está bonito el tráfico? Sí. Pero antes estaba peor. El único lugar que medio se ha compuesto. Tío, señor. Señor, qué miedo. Señor, qué miedo. Miedo, miedo. ¿Tú cerca? Sí, sí, sí. ¿Estás cerca de la casa? ¿Estás cerca de mi abuela? ¿Celca? ¿En distancia? Sí. En tiempo. regular Torre del Valle está a 12 minutos Zing está a 12 14 minutos están más cerca en distancia aquí ahí está la pasarela para pasarse al otro lado les dejaron una entrada a los de McDonald's a la gente o les quitaron la banqueta que es peor pollo macrispy o lleva una de 8 GB si tenemos de frecuencias antiguas no sé qué frecuencia es la que él tiene no sé por qué siempre hablas punto pape si está no de puta lejos ay Ariadna oye va una de 8 GB si tenemos la experta en hacer eso le regaña a su hermanito yo no hablo cuando hay bien no te tengo no mami llamaste a tu papi te saco puerta parada a la nueva administración que atendían mal allá había una shell allá había una shell eso siempre ha sido te saco aquí está la shell supuestamente tendríamos que llegar en 12 minutos y güey ahorita me marca que estamos a una hora ahora ¿quién va a ganar? no la gran ¿qué es más una hora o 12 minutos? ¿qué es más una hora o 12 minutos? 12 minutos ah bueno ¿cuántos minutos tiene una hora Ariadna? 10 1 ¿Ariadna? 6 padre bendito 6 ¿y cuántos segundos tiene un minuto? 8 60 ¿y cuántos minutos tiene una hora? 8 8 ¿es igual que los segundos y minutos? 60 ¿y cuántas horas tiene el día? 8 4 8 no hombre un día no tiene 24 ¡ay no! ¡ay no Tina! 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 ¿Y cuántos segundos tiene un día? ¿Qué? A ti no te estoy hablando. ¿Cuántos segundos tiene un día, Ariana? Un montón. Ocho. ¿Tres mil seiscientos? ¡Tres mil seiscientos! Tiene una hora, pero como son 24 horas. Ocho. Sí. Tres mil seiscientos por 24. Tres mil seiscientos por diez, treinta y seis mil, por veinte, setenta y dos mil. Setenta y dos mil. Tres mil seiscientos por cuatro, doce mil, catorce mil cuatrocientos. Ochenta y seis mil cuatrocientos. ¿Así que es un día? Sí, ochenta y seis mil cuatrocientos segundos. Lleva una de ocho gigas, la más antigua, y lleva una de dieciséis gigas, la más antigua. Tendríamos más o menos que saber qué modelo de laptop es, para ver si tenemos de esas. Si él no sabe, dile que por favor mejor llegue a Cayala para no bajar por bus. Tendríamos más o menos que ver si tenemos de esas. Estaba en los platos ahí dos meses, la mami. ¿Cómo era? Tres mil seiscientos. ¿Y por qué no me metiste ahí también? Oye lo que estoy diciendo papá y Matthew. ¿Qué? Dejo la P y la U. Ah, la P y la U. Puma. La otra. Punta. No, la otra, hombre. Punzada. No, la otra. A ver. Pú. Puerto Rico. Mala palabra, ¿verdad? Ah. Mala palabra. No, no me haces ninguna mala palabra que empiece con Pú. Esa es el ruido que se llama la ciudad de bebé. Ay. Tú eres experta en buenas palabras, quizás tú me la puedes decir cuál es. No, gracias. Me la tocan. Dígale a Mate, ¿cuál es? Mira, ¿cómo es? ¿Ya viste? Bueno, jugamos un juego, papi. ¿Qué palabra estás diciendo, Philip? Ajá. ¿Todo a mí jugamos un juego? No. No, nada, por vida. ¿Para qué? Para divertirme. Venía. Ay, Dios. Entonces, algo empieza por... Después de las dos, sí. Gua. Guayaba. No. Guay. Ah, eso empieza por... Guay. ¿Y yo? ¿Y yo? No. Guay. No, hombre, tú ya solo dices esas palabras. Guay, 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 guay. No. No. ¿Nom? No, hombre, hombre. Guay. Guay, guay, guay. Guay, guay. ¿Cuánto? Yo no me sé en ningún supermercado que empiece con guay. 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 No sé qué es eso. Guay, guay. 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 Algo que piensa, di una papi, ¿cómo piensa tu palabra? No, no tengo datos. No, di una. Después vas tú, ¿sí? Papi, va a decir una palabra, ya cállate. Papi, ¿qué es? Negativo. No, di una palabra. Ya dije negativo. Ay, no, ya di una. Tienes que empezar por una palabra, si no la di, vi nada. Bocas. No, viña cállate. Sí. Think. Si, Len. Len. Ay, qué malo. Si, Len. Len. No, llámalo. Estos tipos, ¿qué les pasa? Bueno, di una palabra. Bocas. No, así, mira. Tienes que ser tú. Le planeé a uno, nada más. O yo escribí algo así, tú o algo se llama. Bocas. Bocas, venga. No, Ariadne, no seas pesado. bueno vamos a ir a comer a el cafetalito qué tonterías son ustedes va como que no saben a dónde venimos con todo respeto les digo son burros no le enseñes a mati hablar pesado ariana porque te voy a pegar por qué si no es un igualado entonces dale buen ejemplo mira qué bonito es el edificio que es eso es una iglesia eso está diciendo matio una iglesia qué lindo mi pequeño ay qué linda qué linda y qué gritona lástima que me dejas sordo papi sigamos jugando pues bueno empiezo por co 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 mía perdiste papi me adivino qué emoción ni una mía papi ni una ay es que te veo bien feo nunca quiero jugar conmigo nunca quiero jugar conmigo cuando no se burla con la abuela para que vaya a jugar con ella todo el mundo se burla de mí porque soy tonta quiero ir con la abuela para jugar hay que ir a depositar a la vaca a la misma cuenta de siempre de los últimos días pues ¿cuándo vamos a ir con la abuela para ir a poder jugar con la doctora? tal vez hay que llegar un poquito antes a tu clase de natación y la pasamos saludando la abuela para ir a la casa ¡Uruaaaa! ¡Agua! ¡Uruaaaa! lazo 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 uy ese edificio lo ha abandonado verde arrazola nunca hemos venido al faro de día la primera vez ya vas a empezar, yo te digo que es mentira ya vas a empezar a gritar Ya hemos venido de día, por supuesto que hemos venido de día. Ah, sí, ya hemos venido de día. Mira, aquí está el cafetalito. ¿Verdad? ¿Dónde hicieron esa gasolina, no? La sonrisa le gustó a la maestra, papi, ¿ya te dije? Sí, mi amor, te felicito. Y la sonrisa que me ayudó a practicar, le gustó la maestra. No, no te lo dejó. No te lo dejó. ¿No te podemos venir a cocar? No, no podemos. Mira, hay para patinaje, yo no sé patinar. Gracias. Siempre la misma torcida que ahora. Bueno, no, 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 no. Ahora creo que no cambian. Papi. Sí, ya las han cambiado. Hasta el número tienen ahora. Ah, no, no. Tal vez ese es donde dir. Sí, ya. ¿Verdad? Sí, va. El paro. De noche dan unas comuna, con una persona durmiendo. Ah, bueno, yo también. Bueno, ya me estoy sin chufa, sin chufa. ahí se comportan humildes mucho porque aquí es aquí aquí es de gente humilde tenemos que ser humildes y bueno